Un problema está representando para nuestro país la presencia de venezolanos, colombianos, cubanos y haitianos que han entrado en nuestro país con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Estados Unidos no los recibe y a los que recibe luego no los regresa y los tiene ahí en espera de una solución a su petición de asilo. Pero el problema es que siguen llegando. Más y más. Chiapas, que es el punto por donde mayormente entran los habitantes de Centro y Sudamérica para atravesar hasta Estados Unidos, sigue viéndose saturada la frontera y al cumplirse tres semanas de que Estados Unidos anunció que dejaría de recibir las solicitudes de asilo para venezolanos que entraron de manera irregular al país, la caravana migrante del Parque Central de Tapachula, el martes, sigue teniendo presencia de la mayor parte de venezolanos. Una caravana se fue, pero en el camino se dispersaron y siguen llegando, siguen llegando. Y pues yo no sé, algo, en algún momento van a tener que tomar una solución firme, tanto México como Estados Unidos, porque nuestro país no va a poder seguir con la puerta abierta todo el tiempo y que lleguen y se queden. ¿O sí, ustedes creen que sí pueda seguirse recibiendo a inmigrantes eternamente? Pues no, pero no va a continuar eternamente el flujo. El momento en que vean que ya no funciona, van a dejar de venir. ¿Tú crees? Porque ya ves que ahora no solo los dejaron pasar, pero nos los regresaron y ahí están todos en la frontera norte. Y yo no sé de qué viven todas esas personas. Y deben traer un líder, ¿no? Esos grupos, cada grupo, ¿y esos líderes les cobrarán? ¿Serán como polleros? Yo creo que nadie hace nada en ese sentido por ayuda humanitaria ni nada por el estilo. Porque todo además es, pues si no es fuera de la ley, si es clandestino o medio violando la ley o con el apoyo de algunas autoridades con una módica cantidad y todo. Yo creo que, a ver, la migración es algo que nunca va a desaparecer, es como el narco. Tienes que buscar los mecanismos para que sea mejor para todos. Obviamente, para tu población que recibe a los migrantes porque los regresaron, porque los deportaron. O sea, imagínense la situación en Tijuana, en Ciudad Juárez, en todas las zonas fronterizas donde son regresados los migrantes, ya sean nuestros o de otros países, pues obviamente se complica la vida en gran medida. Por las fuentes de empleo, por los servicios, por todo. Mientras el gobierno no quiera meterle mano a ese asunto, quizá podríamos utilizar la mano de obra que llega, mientras tanto, creando infraestructura. Pero pues aquí, al menos este gobierno no le apuesta en la infraestructura. No sé si algún gobierno quiera, en algún momento va a apostar a construir, repavimentar, construir caminos. O sea, todo lo que puede hacer que la zona fronteriza sea un lugar más próspero para todos, incluso para los que pasan provisionalmente. Pero en este gobierno no se apuesta a muchas cosas que serían benéficas para el país. Todo eso que acabas de señalar es cierto y en verdad podría darnos un empuje económico importante, pero no le apuesta a la cultura, no le apuesta a la educación. Y ahora resulta que tampoco le apuesta a la niñez, porque el presupuesto destinado para recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes también se redujo 16%. ¿No les habrán informado qué es el futuro del país, la niñez y la juventud? No, creo que no lo saben. Pero es que así se mantiene la estabilidad económica del país, reduce el gasto público en cuestiones que no repercuten inmediatamente en la propaganda del gobierno y se mantiene la estabilidad también aria y bajo control la inflación. Son medidas neoliberales, profundas. Pero a ver... Cualquier otro gobierno causaría escándalo. Porque fíjate, no gasta en unas cosas, sin embargo, el Fondo de Cultura Económica desembolsó 15 mil dólares para rehabilitar la librería Tuxpan, solo que la librería Tuxpan está en La Habana. Bueno, es un gasto normal que debe tener un editorial. A mí no me sorprende en lo más mínimo. Y si vas a un lugar donde compran muchos libros, está bien. Eso está bien. Este tipo de gastos está bien. El problema es que ese dinero agarre, se lo den a gente que lo va a gastar nada más. Bueno, ese es el problema. ¿Se acuerdan que cinco mexicanos denunciaron a Donald Trump por una supuesta agresión de sus guardias de seguridad frente a la Torre Trump? Pues este caso, que había llegado hace siete años a la Corte Suprema del Bronx, pues este lunes apenas comenzó el proceso de selección del jurado, pero ambas partes decidieron resolver el asunto antes de adentrarse en el juicio. Si ya esperaron siete años, yo lo hubiera seguido. Las partes están de acuerdo en que los denunciantes de esta acción y todas las personas tienen derecho a protestar pacíficamente en las aceras públicas. Y ya todo quedó así. Siete años ahí insistiendo con abogados y metiendo escritos para que ahora digan, ya todo olvidado, todo bien. Gracias. 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 Gracias.